Las autoridades locales y del departamento se comprometieron en avanzar en las propuestas y proyectos prometidos para el municipio de Samaniego. El mandatario de Samaniego manifestó que adelantan un trabajo importante con el presidente de la república para cumplir con las iniciativas anunciadas durante los últimos meses y posterior a la tragedia humanitaria vivida tras la masacre de los ocho jóvenes. Hoy tenemos ya recursos asignados importantes, empezando por el estadio que era una solicitud que nosotros habíamos hecho para que se remodele, se reforme un espacio idóneo para que los jóvenes puedan desarrollar su talento de deporte. De igual manera el centro Sacúdete que también ya está a puertas de ser aprobado, si bien son procesos que requieren un tema técnico, se ha adelantado, Samaniego ya está incluido también en las zonas futuro, con eso también llega inversión para la plaza de mercado de nuestro municipio. El gobernador de Nariño dijo que acompaña de cerca a la población afectada por años por presencia del conflicto armado, mencionó la necesidad de asistir a los habitantes y familias afectadas por los hechos de violencia. Bueno, ante todo ahí podemos mirar de que este propósito que tienen los jóvenes de la conmemoración y especialmente el trabajo que se ha venido realizando con ellos, nosotros los hemos escuchado, propuestas especialmente en materia de educación pública, lo que podemos decir es que hoy está garantizado la matrícula cero en la universidad pública, que es la Universidad de Nariño. Ahora nuestro reto es que la universidad llegue a la región, ayer estuvimos con la señora rectora de la Universidad de Nariño buscando también posibilidades ya de financiamiento, especialmente para que las seccionales lleguen a los territorios y eso será uno de los retos importantes. Y otro, el escenario propicio es el COMPES juvenil, que ya hay un lanzamiento donde están todas las propuestas y ahí también tenemos que estar muy de cerca con los jóvenes acompañándolo en la formulación de los proyectos. Y lo otro es la participación en los consejos municipales de jóvenes, que será el escenario más importante para que ellos democráticamente elijan a sus representantes. El alcalde de Zamanievo insiste en adelantar las iniciativas de Paz, gestionar recursos para generar una reactivación económica y social. Tenemos acompañamiento educativo con el SENA, cerca de seis técnicos de formación presenciales, tres de forma virtual. Tenemos también una convocatoria cerrada de 900 millones de pesos de fondo emprender para todos los jóvenes que quieran desarrollar su negocio. Entonces el acompañamiento ha sido importante, agradecer a todas las personas que siempre están atentas de ese proceso. Zamanievo anunció que aplaza la realización del concurso nacional de bandas y las festividades propias del mes de agosto.